Desde que comenzó la cuarentena han habido 3.381 homicidios dolosos en el país. Para abril hay una disminución, ahora mayo vamos también mejor. Estamos trabajando con ese propósito. Esto dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 6 de mayo luego de que fuera cuestionado sobre el aumento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por COVID-19. Entonces podemos ya dejar de comprar papelería y todo esto. Y lo mismo, computadoras, puede haber cifra negra. Pero en las denuncias no ha habido un incremento. Ante esto, los diputados de Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador reconocer que si hay otra pandemia en nuestro país, es la violencia contra las mujeres, niños y niñas, y se debe enfrentarlo con mayor presupuesto en el año 2021. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública asegura que hay múltiples datos que desmienten al presidente, tanto de denuncias formales como de llamadas telefónicas a números de auxilio, además de lo reportado por organizaciones de la sociedad civil en cuanto a violencia familiar, delitos sexuales y homicidios dolosos de mujeres en estado de COVID-19. Durante el mes de marzo, el número telefónico 911 registró 115.614 llamadas de emergencia de mujeres a nivel nacional, cifra que representa un incremento del 22.31% al respecto a febrero. Es decir, en el mes de marzo, el 911 recibió en promedio 155 llamadas cada hora diariamente. Además, en el primer trimestre de 2020 fueron asesinadas 960 mujeres y niñas. 240 de estos asesinatos están siendo investigados como feminicidios. En cambio, en el delito de homicidio doloso de mujeres, también hubo un incremento, se pasó de 219 en febrero a 254 en marzo, un aumento de 16% a nivel nacional. Ante el aumento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, la diputada del partido de Morena, Lorena Villavicencio, expone su preocupación porque hay mucha información que no le llega al presidente de la República y en este caso es muy grave porque sigue desestimando la violencia y no se actúa contra los agresores. A fin de que se reconozca el derecho a una vida libre de violencia y se establezca un sistema de atención integral para las diversas violencias que estamos viviendo las mujeres, no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Por otro lado, integrantes y representantes de la Organización Refugio Regional de Mujeres Indígenas Kina y Yodó en su conferencia de prensa exigieron al gobierno que transparente y dé recursos adicionales a la atención para las mujeres. Reporto para Canal 6, Saqueo Bautista.